El KB El KB El KB El KB El KB El KB Bueno Vamos a jugar ahora a la visión de Arkabam Para PC Así que bueno, empecemos El KB Vale, vamos a ver tu boca Que onda Que quise lo de Aquí dice que Sirius Black se ha escapado de escapar La presión de los brujos Ok Es la primera vez que alguien logra jugarse Hace 12 años Black mató a 13 personas con una sola maldición Bueno Al menos en Hogwarts estaremos seguros ¿Qué pasa Harry? Ruff, anoche ella te puede hablar de Sirius Black En el Ministerio de Magia creen que va a por mi ¿Black se ha escapado para ir a por ti? Harry, tienes que tener mucho, mucho cuidado No te busques problemas Yo no busco problemas Me suelen encontrar a mí Pero lo van a atrapar, ¿no? Quiero decir, los no-mógicos también lo estarán buscando ¡Skaver! Ven aquí No puedes tener a ese bicho controlado Calmate Ron No querrás despertar al Profesor Lupin, ¿no? Ajá Shhh... Tranquilo Ron Te ayudaremos a encontrar a Skaver Ok, a ver... Vaya, genial Skaver podría haberse metido en... ¡Ahí está! ¡Ahí está! Puedes lanzar a la homora para abrir esa puerta, Harry Mantén pulsado el botón izquierdo del ratón para activar tu varita Manténlo pulsado mientras apuntas tu varita con el ratón ¡Eso es! Ahora suelta el botón del ratón y lanzarás el... ¡Ahí está! ¡Ahí está el ratón! ¡Ahí está el ratón! Podemos subirnos a estas maletas, Harry ¡Sono hay que caminar hasta ellos y podremos empezar a trepar! ¡Ahí está el ratón! ¡Ahí está el ratón! ¡Ahí está el ratón! ¡Ahí está el ratón! A respuesta, me acuerdo ¡Ahí está el ratón! Tendremos que saltar para trepar por esas maletas ¡Bien!, ¡Tú primero! Ve hacia las cajas y pulsa el botón derecho del ratón para saltar Pero hay que... ¡Ahora! Espero que... por qué no cogemos esas grajeas vertibor Freddy y George nos darán muchas cosas a cambio en su tienda ok supongo que habrá que apartar esto o uno de nosotros podría lanzar depulso depulso muy buena elección bien, ¿dónde se ha metido tu radar? un coche encerrado solo el tener algo dentro un poquito de la jambora, a ver este tampoco lo jugué en mi vida me he dejado pero tiene mi corazón menos mal, si nos metemos en este libro para guardar, se acabarán nuestras aventuras hasta el momento no ajá voy a dar la partida ah, por si se preguntan si modifique un poco el fuego porque tenía que por, 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 para evitar el puente me pico ahí a lo joven me pico ahí a lo joven a lo joven me pico ahí a lo joven hay que educar a la radio vaya es un armario cerrado por arte de magia tendremos que lanzar un hechizo al mismo tiempo para abrirlo yo empiezo y me seguí ok a lo joven vamos eh que es eso es una gargola por supuesto lanzale el humo, ron y aparecerá un lugar secreto LUMO LUMO el humo este es un juego más oscuro que han tenido cuidado cuidado los voladores ¿vos acordáis de como lanzar de pulso? ¿ah de pulso? ¡ entender de pulso! a ¡ Duas de una rana de chocolate esto les ayudará recuperar fuerzas después de con todos esos щ�� Sí, pero para el 2 de 2 se veía la mania ¿Qué es el spotter? Tengo una duda sobre este vagón ¿Qué hay en esas cajas? Ay, que asco de la gente Esta no deberíamos estar aquí Pero no podemos abandonar las cámaras Vamos, seguidme Mirad a quienes tenemos aquí El chalab y la rata Debe imaginarme que una criatura tan patética Tenía que ver contigo Veo que te han metido en el vagón de los animales Sin duda el único sitio en el que haría amigos En realidad tengo un amigo de lo más interesante que quiero presentaros Ahora vamos a asustarnos todos Buena película Oh no, ¿qué es ese libro tan monstruoso? Pues creo que es un ejemplar del monstruoso libro de los monstruos Sí Apunta las páginas Vamos a derribarlas Harry Tú remarlas Rictuserta Rictuserta Vamos a tener que correr Rictuserta 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 Son de marquillas de abertos Rictuserta 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 Toma, lo maté Muy bien ¿Se puede gritar ya? Ron, tienes que mejorar mucho la puntería de tus hechizos ¡Cromo de magos! ¡Me encanta coleccionarlos! Si buscamos bien por Hogwarts, seguro que encontramos los 80 cromos de coleccionista Podemos consultar el folio universitas después de recoger un cromo de coleccionista Pulsa la tecla escape y haz clic sobre la imagen del cromo en la parte superior de la pantalla Ya estás dando mucha guerra, rata idiota Vamos, volvamos a nuestro compartimento antes de que nos echen de menos ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Carrie! ¡De pulso! Ron, haz cualquier cosa para bloquear la puerta ¡Voy a buscar ayuda! ¿Bloquear la puerta? ¿Qué? ¿Qué hay ahí afuera? Ahora todo partido eh ¡De pulso! ¡Para justo! ¡Que либо serie! ¡Si, violeta! ¡كنουμε bien la de la puerta! ¡Nos vemos! Vueleta ousuaxaro ¡Oe scratcha! ¡Los vemos! A la de la tentaron de iniciar la puerta ¡Nos vemos! ¡Mira, boludo! ¡Esa niebla extraña avanza hacia Harry! ¡Que el último! ¡Si! ¡Si! ¡Por fin! ¡No! ¡Que hago!, que hago!, que hago... Esa niebla extraña avanza hacia Harry, cada vez está peor. Espera, espera, un segundo, ¿qué querés que haga ahora? Para el polio. Fulbert el temeroso, 1014, 1097, conocido por ser tan cobarde que... ¿Y qué me importa? ¡Ah, voy a perder a Harry! ¡Qué hago, qué hago, qué hago! Tiene que haber una forma de bloquear esa puerta. No, para, de vuelta, de vuelta, no. Me pulso. Ahora que hago. Me pulso. Ah, que hay algo. ¡Te pulso! Se que había algo. Se que había una forma de bloquear esa puerta. ¿Qué era esa cosa? Un deventor. Uno de los deventores te ha acabado. Deberíamos regresar. En diez minutos habremos llegado a Hogwarts. ¿Seguro que estás bien, Harry? Sí, estoy bien. Hay que estar seguro. Se quedó impactado. Dijo la película. Porque la película. Pero tienen que tener cuidado. Harry, Ron y Hermione estaban encantados de haber vuelto a Hogwarts. Sí. El encuentro de Harry con el Dementor no le había causado daños graves. Aparte de un creciente temor. Los tres amigos se apresuraron para acudir a la primera vez. Se sedujoso a sus hijos. O los tres amigos se le dio. Se quedaron en el canal o sus hijos. Soy el profesor Luffy, o nuestro nuevo profesor de la historia con las asociaciones, o sus hijos. Nuestra primera legión se centrará en el Cirohate de Retrato. Es de la primera. No, pues sí. Es de bien. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y abajo Ok Ok, no le disculpe este mismo Eh, no pare y para escupido ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. no 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 qué suerte que tenía ¡No! Sí, es perimbo Toma Oh no, que trascudo ¡Carpecatele! ¡Carpecatele! No tenemos que esperar ¿Qué tal? ¿Qué le vamos a esperar ahora? Ay, no, cague. Bueno, no sé. Creo que se lo va a hacer. Vuelve a grabar antes. ¿Qué hablamos? ¿Lergo acá? Ah, no, lo estoy impresionista. ¡C还��! ¡No, no! ¿Hasta la precipicio? Ya, ya... ¡No, ya! No, no, no... ¡Ya! ¡Lergo acá! ¡Vuelve acá! ¡Vuelve acá! ¡Vuelve acá! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no se hagan que no se hagan? ¡Suscríbete al canal! Puedes levantar a la frente ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué motivo me caí? Yo no... ¿Por qué motivo me caí? Esperando partida a ver... ¿Por qué más cerca del puerto no se muer arraigú? Por que más cerca del puerto no se mueran, ¿que me está llevando al Veneno? No, no no se mueran... ¿Por qué más cerca de tresios sonidos? ¿Por qué así en performing? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No vale, no vale, no vale. No vale, no vale, no vale, no vale. No, no vale, no vale, no vale, no vale. No vale, no vale, no vale. No vale, no vale, no vale, no vale. 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 No vale, no vale. No vale, no vale, no vale. No vale, no vale. No vale, no vale, no vale. No vale, no vale, no vale, no vale. No vale, no vale, no vale. No vale, no vale, no vale, no vale. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Sí, este es en este puesto de marcha Guardando la partida Estamos en otoño en Halloween ¡Qué pasa! 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 Espera Si me llamó la tensión de que me gustó ya ¡Qué pasa! ¡Permeticis! 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 Ok, a ver... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, mierda! ¡Ot! Puede ser que todo lo que pude Ahora lo mismo no puedo hacer No te sacas ni en el mundo, pero no No te sacas ni en mi mundo Eso le pasa por boludo Puedo estar seguro de que alfa es escalar algo en todo esto que boludo imagínense, es como en la película pasa eso igual que en la película yo tengo mi parasha loco, a ver la película es la película la película es la película Me gusta un caos Che, pensé que no me dan dan No quedas para todos, que divertido ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Fero! ¡Ha elcharado la rata y la regla de esta! ¡Sí! ¡Contraerlo! Parece un anime así ¡No, no, 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 no! ¡Nos han cerrado! ¡Menteremos y tardaremos a un chito a la bebe! ¡Rod! ¡Prepárate ahora para descargarse así! ¡Soy para de la tierra cuando lo hayamos desde el lado! ¡Pada! ¡Pero que son las tres desdelitos! ¡Hijo de puta! A ver. ¡Ajajaja! 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 ¡Qué tal no puedo, yo soy maldito! ¡Esto es loco! ¡Eso es loco que sale a casa de ETC! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Qué tío, no! ¡Estoy provocando quilombo! ¡Los racosos en el cielo! ¡Ay, mira! ¡Provocando quilombo, vos, eh! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por fin la puerta está abierta Vamos todavía Escúcheme Para no parten de utilizar la herramienta para trabajar con la deuda Y luego tendrá que volver y agarrar en la casa Por último, deberán cerrar la rocha para cumplir esta parte de despedir Por fin, deberán cerrar la rocha para cumplir esta parte de despedir Por fin, deberán cerrar la rocha que tenga un puente Utilizar las herramientas para hacerlo con la deuda Pulse el puente y el puente Director de la Rocha Muy bien Papo Vamos, vamos Si, me papote Dos, dos No No Ok Nos vamos Ata No 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 Pobre Es muy difícil. No, 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 no. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Qué es lo que te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡Booo! Oh, es una tower. Creo que es una morosa. Creo que es una morosa. ¿Por qué? ¿Y es así? ¡Gracias! ¿Iso es? ¿Iso es? A ver, quedando pastida, a ver Ay, el culito Un poco de listo No le voy a bajar a la otra vez 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 ¡¿Y eso no lo que leo?! Puede la lavar, se le da para la uta Luego, si es la vida Puede ser tan alegría Y por que es un Laura Peck Vence ¡Preditución! 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 ¡Ah! ¿Qué pasa por el otro? 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 ¿No quiero ir nada? ¿Cuándo de la partida a ver? ¿Qué pasa por el otro? ¿Qué pasa por el otro? ¡Suscríbete! ¡Gracias! Que todo gracias Tengo poder mágico, eh? Tiene poder Tiene poder Tengo 21 Tiene poder ¿Un Jackson 5? ¿Con dónde este? Sí, con él Ah, no, para No, para, para Era aquí Sí Sí Vamos Todo hace No, 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 no No, 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 no Ahora No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!